NCPB Cenicienta de la calle Son historias Manizales De una niña que crecía en los brazos de su madre Es que su padre las dejó y no tenía ni pa leche ni pañales Parecía sola, es que su madre trabajaba todo el día Pero de otra forma no tendría pa' la comida No estudiaba, la casa la arreglaba todo el día Pero cuando ella salía, hacía cosas indebidas Sin sus ocho años de edad la vida ella maldecía Es que un padrastro que su madre consiguió todo el día la perseguía Pa' allá y pa' acá, niños no tuvo pues fue violada Cuando a su madre le contaba ella siempre le pegaba El hijo de puta de la niña disfrutaba Pues no tenía, no tenía quien la ayudara Pues la tenía amenazada Que si decía algo a su madre la mataba Así pasó, pasó mucho tiempo Había una nueva prostituta en el pueblo Llamada Karen, la misma de este cuento Que no sentía amor, no sentía compasión A su madre el marido le mató y de su casa la corrió con sus vicios Y su problema con los hombres Karin ya no tenía valores No se quería a sí misma Ni en su cara se veía una sonrisa Ahora anda por las calles propagando el SIDA Estos son nada más historias verdaderas Hechos reales de la vida cotidiana Valoren a sus hijos que ellos son El futuro del mañana Del mañana Del mañana Son insi De la calle De la, de la CK Son isteriores Manu, Manu, Manu Salus MCB Manu, Manu, Manu Salus